Calendario programador de escritorio 2016 Alas de Colombia Perfecto para tu regalo de navidad o fin de año Completamente brandeable, personalizable en franja inferior para empresas y marcas Y muy útil con programador y espacio para escribir con frases célebres inspiradas en las mariposas y fotos internas diferentes Fotografía de Francisco López Machado, biólogo entomólogo, especialista en naturaleza Disponible en almacenes Alas de Colombia, en Palmetto Plaza o en el norte No pierdas esta oportunidad, ventas al detal o encargos por cantidades con descuento especial Gracias por ver el video